Hola, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Estamos acá en el complejo de Portivo del Sanité. Es un día domingo, un día domingo normal. Vinimos porque es la primera vez que voy a venir a ver a correr al cuñadito. El cuñadito es ese personaje que ven allá de casco naranja, el más cabezón de todos. Te deseamos lo mejor, Juanes. Y vamos a ir, vamos a ver, les cambiamos, les mostramos la carretera, la pista, la pista. Mira, mira, acá llegaron, míralos. Hay que ir a contarles, estoy muy agradecido, estoy muy feliz. Ya somos de la familia Monster. Monster Colombia, Monster Estados Unidos, Mundial. Les vamos a mostrar cómo es la pista y dónde estamos. Mis papás están allá arriba, allá arriba viendo las carreras. Y acá, ¿qué dice el campeón? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Uno en la manga está bien, dos a Lima, tres, casi me caí. Cuatro, pues, cinco tenía popó. Ay, ahora ya viste esto, dos setenta es tu número. ¿Y por qué escogiste dos setenta? No, 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 uno se lo gana la teoria. Tus palabras, alguien quiere algo de bicicross, quiere meterse en el cuento, ¿qué le dirías tú? ¿Que sí, que no? Es cuestión de riesgo y si uno quiere, obvio. ¿Y es muy caro pertenecer o hacer este deporte? Depende, si uno empieza a evolucionar muy rápido, si empieza a ser costoso Tengo que comprar más cosas y más cosas Los entrenamientos, depende de con qué club estén Porque hay unos que son más recados, otros más baratos Pero hay de todos los precios Hay de todos los precios O sea que ahorita qué Bueno, ahorita entonces a romperlos a todos Si no llegas de primera, hazlos caer y ya Para ver si tuvimos acabado, ese drone me la voló ese Es difícil conectarlo con el control pero ya aprendí cómo es la vuelta Cómo es Hay que practicarlo Si ves, pero todo eso Y tú ya a punto de salir Y nos tocó subirlo con el celular Y yo con el celular no estoy acostumbrado No veo ni los mandos ni nada Le dije, vuela lo tú, vuela lo tú Y grabó otro man Vealo Los que no conocen al primo Él es un primo de nosotros Viene de Medellín Está buscando trabajo acá en Bogotá otra vez Está buscando acá trabajo Es superpilo Tiene muy bien servicio al cliente Es administrador de empresas Muy amable, muy cordial Atropella gente Vea, recoja el casco Que el casco no se deja en el piso El casco oloroso El casco oloroso Un brindis por la carrera El casco oloroso El casco oloroso El casco oloroso El casco oloroso Hagan sus apuestas Bueno y empezamos a tomar fotos Para los que no nos siguen en nuestra página de fotos Lo que hacemos normalmente Bueno, lo que yo más hago Y Juli me ayuda Es arroba explofoto Les voy a dejar la tareita ahí Vayan a chismosear explofoto ¿Cierto amor? Que es nuestro nuevo proyecto Salí del partidor Y estaba todavía practicando manos O sea, todavía estaba sacando apenas Y en el triple lo mandé Y me fui para atrás ¿Qué pasó? Me pegué en el coxis Eso duele delicioso En el culito arriba En el cuacito del culito Exacto Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a brincar para todos los lados Llegó mi entrenador Y yo no podía mover esta pierna Y yo no podía poner la pierna Y papá, no, que monte, que monte Que siga, que camine, que haga Y yo empecé a ver como cuadritos blancos así Las luces Entonces se te iban a ir las luces Exacto Entonces la luz la veía neón Sí, neón Como en colores así Exacto, fuertes Y los perantes estaban en zig zag O sea, estaba mal Estaba pero en una trama Y yo papá Me duele la cabeza Y cuando le dije eso Volteé los ojos Y me desmayé Pero yo cuando me abrí los ojos O sea, cuando yo estaba viendo bien De todo el mundo encima mío Y yo como ¿Qué pasó? O sea, yo estaba como asustado Casi te mueres Casi te mueres, bebé Venga, mandame un saludito Un saludo para Julián Calderón De vero, gracias Ay, gracias Oye, estamos que abrimos frío Me encicla, bebé Sí, hay muchísimos encicla Oye, ¿y cómo se llama entonces este deporte? ¿Cómo es la rampa? BMX Freestyle Igual, pero freestyle BMX Freestyle Como el motocross Pero freestyle No es muy fácil dar dos vueltas ahí en el cielo Eso es lo que le exige al niño Hágale Hágale, hágale Eso, vean Ellos son seguidores Qué bacano Vean, lo pusimos a sudar ¿Y hace cuánto haces esto? Hace cuatro años Ustelen ¿Y qué se necesita? ¿Ganas sí o no? Básicamente Las ganas de aprender a montar bicicleta Se necesita, digamos Pues, apoyo Básicamente porque Muchas personas no apoyan este deporte Entre la familia, digamos Amigos, conocidos Las formas, digamos De entrevistas Ajá O las noticias Todo eso Qué bacano ¿Y la bici es muy cara? ¿O se puede empezar desde cualquier bici? Pues Yo diría que Uno puede empezar con cualquier bicicleta Ajá Lo importante es la pasión para el BMX Y, digamos Es decir, las cosas siempre van a ir llegando poco a poco Entonces Ajá Entonces con paciencia Y con las ganas de querer montar Bueno, le están dando consejos a mi hermanito De cómo es que carajos Se montan en esa rampa ¿Sí o no, amor? Eso Súbase, móvete y espera Que te vaya aquí Bacano Así que acá todos somos amigos Desde el deporte más extraño Natación Acá hay de todo Si ustedes hacen deportes Escríbanlos en los comentarios Vean ¡Ujú! Hacia arriba y fú Hazlo tu momentico que le vea como La vaina son como los clips ¿Sí o no? Sí, la vaina yo tengo unos clips Pues esto sí es más jodido A mí me parece que con los clips Taba más miedo Bueno, le rayamos la cabeza a Juane Y va a subir la rampa Y si se cae toca grabarlo Y si se cae aprende ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Ale, dale! ¡No! Bueno, y Juanez logró subir esa vaina Y no, que la ven Entonces va a volver a hacerlo Está cambiando de tenis Porque estos zapatos de BMX Tienen clips Y se enganchan a la bici Entonces como que eso da como miedito Que se quede enganchado ¡Ahí, ay, ay! ¡Ahí, ay, ay! ¡Ahí en chocla! ¡Listo! ¡En chocle ese! ¡En chocle, mi hijo! ¡Hágale, hágale! ¡No se vaya a ir de jeta! ¡Sube la pierna derecha! Y si se va a de jeta ¡Me ha dicho y lo grabo! ¡Ahí! ¡Ahí ya! ¡No es para ti! Ahora es en chocla Ahora es en chocla Hacia los lados ¡Hágale, arranque, arranque, arranque! ¡Yo quiero ver esto! Si algo Mándese de derecho A su izquierdo Cualquiera Del piso no pasa ¡Pensar! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sin mente, sin mente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso! ¿No? Bueno, acá tenemos un parcero Que se le toteó la cadena ¿Sí o no? Sí Estaba todo... ¿Qué figura estabas haciendo? Un whip Y iba saliendo un whip acá y... Y pum, cadena toteada Se le toteó por... Déjamela ver otra vez ¿Dónde está? Mínenla Ahí ¡Uy! ¡Grabes! ¡Grabes! Y ahora antes ir a buscar un taller Miren la hermana de Romeo Nada, la salude No, seis meses Ella si nunca había salido Listo, entonces Gracias por estar en el video ¿Despidas y...? No Ay, groseros Es que hasta luego, grupo Unakommenza ¿Despidas en el huracán? ¡Oh! ¡Otrausia! ¡No, Diesesюда! ¡Gracias!